¡Suscríbete! Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto de enloquecer Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Te quiero, te quiero Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ay, no más! ¡Ay! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que como tú me alumbre más No quiero ser más que tu amigo No quiero ser más luna No quiero ser más luna No quiero ser más luna